Los casos de financiamiento irregular de la política marcaron la cuenta pública realizada por ambas cámaras del Congreso. Conversamos sobre este y otros temas con el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber. Senador, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, senador. Preguntarle a propósito también de los dos discursos por parte del presidente de la Cámara de Diputados y el suyo. ¿Hay un mea culpa por parte del Congreso a la forma también, cómo han actuado los políticos y sobre todo por los casos de financiamiento irregular? Yo creo que eso ya salta a la vista. Cualquier persona que se desempeña acá en esta sala tiene claro la opinión de la ciudadanía respecto a lo que ha sido la marcha de la política en Chile. Hay una crisis de representatividad, si usted quiere, bien fuerte, bien profunda. Ahora, comenzó hace mucho tiempo, fue de a poco, estuve en las encuestas, siempre todas las instituciones a la baja en valoración ciudadana. Pero lo que ha ocurrido en el último tiempo con el tema del financiamiento irregular de la política, lo que ha ocurrido con la falta de transparencia en algunas situaciones, el caso Cabal que afectó el entorno presidencial, eso ha generado una crisis de confianza muy grande. Me traigo a decir, y no estoy empatando por ningún efecto, porque yo me desempeño en la política, estoy en esto, me tengo que ser cargo de mi mundo, que también haya una crisis de confianza en general en los tomadores de decisiones en Chile. Porque más allá de la política tenemos los empresarios con los casos de las colusiones, que el pollo, que la farmacia, y ya la última, ni me acuerdo cuál fue, el papel higiénico, papel confort. Tenemos una crisis de confianza en instituciones como la Iglesia respecto a los abusos que hemos conocido. Hay una crisis de confianza, tal vez, en instituciones armadas, cuando hemos visto los casos de los abusos de la ley reservada del cobre, con los recursos propios de ellos, el milico gate, etc. Lo que quiero decir es que creo que los chilenos ven que aquellos que están en situaciones de tomar decisiones, de influir en la marcha del país, a ratos no hemos estado, me incorporo a primera persona del plural, tal vez a la altura que nos demandan. Sin embargo, digo algo para ser bombardeado de pregunta, este no ha sido un Parlamento indiferente a lo que está ocurriendo, porque precisamente de los casos que usted me habla, acá hemos reaccionado rápidamente. No nos quedamos de brazos cruzados, nadie escondió la cabeza, y tuvimos que enfrentar con una legislación nueva, que no la vamos a testear ahora, lamentablemente, y los ciudadanos la van a ver en la próxima elección parlamentaria, que dice relación con nuevas atribuciones para el servicio electoral, límite al gasto electoral, atribuciones más fuertes, sanciones claras, pérdidas del cargo, eventuales cárceles, etcétera. O sea, tenemos una situación nunca antes vista de regulación nueva, y yo creo que eso significa que estamos reaccionando y que no somos impávidos a lo que ocurre. Si es suficiente o no, estará por verse. Senador, y considerando esto que usted dice, están reaccionando, ¿se reacciona también por parte de lo que sucedió en el pasado? Lo digo porque este discurso también lo escuchamos de forma diferente, eso sí, por parte del expresidente del Senado, el senador Patricio Walker, también anunciando todas las medidas, aludiendo que se estaban haciendo cargo de la situación, pero finalmente luego, al ser detectados, incluso por ejemplo en este caso, en un reportaje de prensa, de irregularidades, da cuenta de que el mea culpa o quizás la transparencia no es tal, porque no hay ningún político que haya reconocido a priori de alguna falta que haya hecho en los casos, por ejemplo, de financiamiento regular. Está bien, pero la pega nuestra acá es generar las condiciones institucionales y legales que den un marco jurídico que sancione, que fiscalice y que regule, porque no existe, o no existía, o era muy laxo. Hoy, hoy, en este Parlamento, difícilmente alguien deja el escaño, ¿ya? Por haber llegado con mala arte al Parlamento. Hoy día está regulado en una ley que aquel que comete trampa, se trampa para llegar al Senado o a la Cámara de Diputados, va a perder el escaño. Eso no estaba regulado y eso no existía tampoco antes en Chile. Entonces creo que hemos sido sensibles a eso, pero que lamentablemente la fuerza de esto se va a ver cuando tenga que testearse, cuando tengamos la elección parlamentaria, la elección presidencial próxima, vamos a ver si el sistema funcionó. Hay un límite al gasto, hay un límite a la propaganda, entonces hay un control mayor a este tema. Y si lo dijo Patricio Walker el año pasado, en julio, es porque desde julio del año pasado a junio de este año han habido otras legislaciones que hemos seguido avanzando en una serie de temas. Le digo cosas que tal vez no capturan la atención mediática, pero aquí todavía estamos tratando de instalar que todas las sesiones de comisión en el Senado se transmitan por televisión, por streaming. Eso ya lo va a hacer a la Cámara. Bueno, se aprobó en la Comisión de Ética. Se introdujo otro tema que tal vez pasa desapercibido, pero que es importante. Aquí nosotros designamos ministros de la Corte Suprema, consejeros del Banco Central, nombramos fiscales de la República. Pues bien, se acaba de aprobar en una comisión algo que es muy importante, que cada senador que se entreviste, incluso privadamente, con algún postulante de sus cargos, tenga que hacerlo público su pena de una sanción. Antes no existía eso. En consecuencia, ¿habían qué? Reuniones privadas. Lo que quiero decir es que ha habido una reacción de punto de vista de la clase política. No sé si es suficiente, y eso lo vamos a evaluar en las próximas elecciones. Y tal vez, por resultado de aquello, algunos no sigan, algunos no sigamos, y lleguen rostros nuevos. Pero creo que era importante hacerlo y no quedarnos de brazos cruzados. Pero no le atribuye a que sigue siendo alto el rechazo y la baja aprobación al Congreso el hecho de que sigan apareciendo casos de financiamiento regular a pesar de que las intenciones o la forma en que se está trabajando para cambiar para el futuro los nuevos casos, nuevas campañas, por ejemplo. Yo creo que ya se pasó justo sobre eso, para ser bien franco. Le pongo otro ejemplo, que lo saco del Parlamento, pero voy al caso Cabal. No hay ni un antecedente nuevo, pero ya se hizo un daño y la Presidenta, que no tenía responsabilidad alguna, asumió un costo en eso desde el punto de vista de valoración ciudadana. No había ni un antecedente nuevo en eso y ya se pasó a juicio y quedó mellado. Lo que quiero decir es que ya se hizo un daño producto de prácticas que no correspondían y de adecuadas a algunos, tal vez, delitos, porque hay distintos tipos de situaciones que hay. Pero nosotros, reitero, hemos respondido con lo que tenemos a nuestro alcance. Aquí no han habido defensas corporativas, se han aplicado medidas cautelares muy severas respecto a un señor parlamentario o senador que está en prisión preventiva. Lo que quiero decir acá es que las instituciones han funcionado, en ese sentido no hemos esquivado el bulto. Lo que sí me queda claro es que tenemos una situación ante la ciudadanía muy delicada y que yo espero que trabajando y con mucha transparencia esto se pueda revertir. Y tal vez va a tener un recambio muy fuerte a la hora de que los electores elijan a sus representantes. No lo descarto a futuro eso en un año y medio más la próxima elección parlamentaria presidencial. Senador, en supuesto... Porque creo que estas cosas no son gratis. Estas cosas no son gratis y tienen costos. Y creo que van a haber costos que pagar por parte, tal vez, del sistema político. Y va a tener un recambio en consecuencia. Respecto a su cuenta pública para seguir avanzando, usted también hizo alusión a que hay que congelar los sueldos e incluso también que los parlamentarios tengan las funciones de carácter exclusivo. ¿Hay voluntad por parte de la clase política a hacer estas medidas, por ejemplo? Bueno, yo soy partidario. Dos, espero que sí. Y tres, el que no quiera que lo diga que levante la mano y suponga. Yo creo que la alabón parlamentaria tiene que ser de carácter exclusivo. Y respecto al tema de las remuneraciones, hoy día hay una regla constitucional que asemeja las remuneraciones de los ministros a los de los parlamentarios. Pues bien, busquemos un mecanismo en el cual primero no seamos nosotros los que fijemos esa remuneración a partir de la ley de presupuesto, que haya una comisión externa. Estamos conversando con el Ministerio de Hacienda para ver una propuesta, ojalá resolverla prontamente, y que saque de acá esa decisión. Dos, asemejar lo más posible el trabajo que hacemos acá convillas al trabajo diario que hace una persona en Chile. Es difícil porque esto es una pega política, pero creo que hay espacio para eso. Todo el tema de contribuciones, pensiones, hay que pagar cotizaciones, etc. Creo que hay que regularlo de mejor manera. Pero lo que no podemos hacer, y hay algunos que no estamos dispuestos, es a quedarnos de brazos cruzados como si aquí no pasara nada. Aquí han ocurrido cosas, han ocurrido cosas feas, cosas que hay que abordarlas, y cosas que han hecho un tremendo daño a la actividad política. Acá no todo el mundo es igual, pero aquí el costo se paga por igual. Y eso tenemos que hacernos cargo. El que no lo quiera ver va a estar en serias dificultades y no entiende lo que está pasando en Chile. Senador, cambiando de tema, respecto a la situación de gendarmería, usted formó parte de los patrocinadores por el tema de eliminar el tope imponible en este proyecto de acuerdo para las pensiones. ¿Cambia ahora su opinión respecto a todos los antecedentes que se han conocido? Es que hay que leer el proyecto de acuerdo y no se ha leído y la noticia que apareció hoy día en un medio nacional es parcialmente correcta y parcialmente incorrecta. Lo que hace ese proyecto de acuerdo es lo siguiente, es decir, los funcionarios de gendarmería que en el año 34 tenían un régimen profesional con carabineros de Chile, en el año 75 después del golpe militar, los nuevos funcionarios pasaron a contribuir a la caja de empleados públicos y fiscales. Esto es, a partir del año 75 habían dos regímenes provisionales y a partir del año 81 con el plan provisional de las AFP se dijo que los nuevos tienen que cambiarse al sistema AFP. O sea, habían hasta tres regímenes provisionales y el año 90 hubo un hecho lamentable en que fallecieron cuatro gendarmes y esos cuatro gendarmes tenían casi todos tres regímenes provisionales distintos. ¿Y qué es lo que se hizo? El año 93 durante el gobierno del presidente Elwin se dijo un puro sistema provisional porque era inconsistente, injusto, improcedente que funcionarios que hacían la misma pega a la misma hora en las mismas condiciones con la misma exposición y peligrosidad tenían regímenes provisionales distintos y se unificó con una ley que se aprobó en el parlamento en el año 93 en el gobierno del presidente Elwin que se dijo que los funcionarios de gendarmería iban a quedar adscritos al régimen de carabineros de DIPRECA. ¿Ya? Y eso se tomó razón por la Contraloría durante 23 años. El actual Contralor tiene una interpretación distinta. Nosotros lo que hicimos yo no lo voté por lo demás pero sí lo patrociné. No lo voté pero lo patrociné. O sea, no me corro pero le digo no lo voté pero lo patrociné. ¿Y qué es lo que se le pide a la Presidenta? Que envíe una norma para aclarar porque si el año 93 se dictó una norma para pasarlos al sistema de DIPRECA ¿Ya? Y durante 23 años la Contraloría con distintos Contralores entendió que estaba bien hecha la forma que se estaban haciendo las cosas porque la interpretación que se aplicó ahora generaba un quiebre y un cambio y lo que hizo ese proyecto de acuerdo era pedirle al gobierno que se hiciera cargo de eso y no tiene que ver perdón aquí termino que este tema es muy delicado y no tiene que ver como lo que se pretende o se desprende del artículo hoy día en Comento primera portada de un diario nacional que es como que si los senadores quisiéramos preservar el jubilazo y eso no es cierto eso no es así aquí acabo de tener en la sesión en sala abierta por streaming a la mayoría de los senadores reclamando y declarando que nunca fue el objetivo usted cree que alguien puede defender 5 millones 200 mil pesos de jubilación nadie entonces nosotros en esto quiero decir las cosas claras le pedimos al gobierno que envíe una norma para aclarar la interpretación nueva que hizo la Contraloría respecto al régimen que tienen los funcionarios de gendarmería funcionarios de gendarmería que están adcritos al régimen de carabineros es gente que trabaja con reos rematados expuestos a situaciones muy complejas y fue lo que se determinó el 93 si alguien quiere cambiar ese régimen es otra discusión y podemos hacerlo pero lo que no me parece es tratar de asociar que acá se confabulan 27 senadores que los suscriben y 14 que votan para dar jubilazos de 5 millones los 200 mil pesos porque claramente eso es improcedente es indefendible no me cabe en la cabeza y fuimos todos sorprendidos y cuando digo todos es todo porque esos no son jubilaciones secretas son jubilaciones públicas y así está ocurriendo y nadie la percibió entonces lo fundamental para mí es dejar claro ese punto que lo han señalado todos los señores senadores y le concedo el punto porque también el proyecto incluía que se regulara la carrera funcionaria que no se contempla un límite máximo de años por la permanencia de un grado pero le quiero preguntar por ejemplo ya se pone en la palestra y muchos funcionarios de gendarmería han dicho que siga esta posibilidad de que no haya un tope imponible ¿cuál es su postura por ese caso y considerando también como algunos quisieron evadir la ley o hacer la ley a su medida? Es que esos son dos cosas son dos temas distintos una es que si va a haber o no va a haber tope y yo entiendo que en el régimen que tienen Capredena y otros y Diprega no tienen tope Carabineros y Fuerzas Armadas no tienen ese tope lo que se hizo acá fue interpretar y aplicarle el tope que tienen las pensiones civiles del régimen de AFP lo segundo dice relación con eventuales abusos si usted quiere o si usted quiere una leguleyada que es decir mire aumento o abulto en las remuneraciones en el último tiempo para seguirme con una jubilación más grande eso es un tema distinto que se dice que no tiene que haber tope porque usted puede no tener tope para remuneraciones bajas que sean el tope de las AFP pero que se ascriba el régimen de las Fuerzas Armadas de Carabineros pero sin tener abuso eso es posible si eso no ocurría eso es algo que ha ocurrido parece y hay que investigarlo ahora va a ser una comisión y estará un fiscal para saber desde cuándo ocurre eso pero no confundamos el régimen previsional que hay en Chile que es dual para las Fuerzas Armadas y Carabineros y el régimen general para los civiles si usted me pregunta yo creo que debería haber un puro régimen pero esa es otra discusión en tema de pensiones ya lo dijo la Comisión Bravo algunos miembros de la Comisión Bravo sobre pensiones que tal vez hay que unificar el sistema y no tener dos sistemas distintos pero dicho eso habiendo dos sistemas distintos y habiendo aceptado el año 93 hace cuantos años de eso ya como 23 años de esto que iban a estar adscritos a DIPRECA hubo un cambio de interpretación y al haber un cambio de interpretación de la Contraloría lo que hizo el proyecto de acuerdo fue decirle a la Presidenta o al Gobierno puede aclarar este tema porque no nos parece raro que si durante 23 años a partir de una ley se hizo de tal forma ahora se haga de otra y eso es al margen de los abusos porque lo que caetilló el escándalo no es el tema del tope es el tema del jubilazo eso fue lo que generó el escándalo eso es doloroso y le quiero agregar ¿le puede agregar algo más al tema jubilazo? de todo lo que ha ocurrido en Chile de todo lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años y medio financiamiento regular póngale cabal póngale lo que usted quiera para mí lo percibo en la calle lo más grave que ha ocurrido es el tema jubilazo porque esto afecta a millones de chilenos ya sea porque están recibiendo pensiones bajas o porque van a recibir pensiones bajas y porque su familia es alguien que recibe una pensión baja o va a recibir una pensión baja entonces es como un golpe en la cara una pensión de 5 millones 200 mil pesos eso fue lo que generó este tema y no tanto el tope para las remuneraciones más bajas de gendarmería Senador y por último respecto también en este tema hoy día vimos como el Ministro del Interior le dio el apoyo a la Ministra de Justicia Javier Ablanco y considerando que algunas denuncias de parte de gendarmería es que le habían avisado antes sobre estas pensiones irregularidades dentro de ese servicio ¿no deben haber también responsabilidades políticas en este caso como por ejemplo la salida de la Ministra Blanco? La verdad habría que conocer muy bien detalle porque si alguien dice que recibió presiones para hacer determinadas cosas e hizo las cosas y no las denunció ¿de qué estamos hablando? si yo soy un funcionario dependiente recibo instrucciones para hacer algo que es improcedente y me quedo callado y después de varios meses o un año después salgo diciendo otra cosa yo diría hay que tener cuidado segundo no me cae duda que el Ministro del Interior fue a darle un respaldo a la Ministra Blanco cae maduro ¿ya? y veremos cuáles son las eventuales responsabilidades que pueden haber ocurrido pero yo no daría todo por bueno en todo caso digo el respaldo era bien necesario porque ocurre que ha pasado un muy mal rato a la Ministra Blanco porque ocurre que la gendarmería ha estado en el tapete y efectivamente ha sido una situación muy poco confortable para ella ¿ya? y no me cabe duda y no quiero que nadie se enoje con esto que políticamente ha sido una situación difícil para el gobierno para la Ministra Blanco y el gobierno entiendo yo con el gesto que ha hecho el Ministro del Interior es respaldarle en su gestión ¿ya? ¿y asumir también la responsabilidad en conjunto? o sea si los gobiernos al final ¿a quién van a evaluar en la próxima encuesta a KDEM? al gobierno en su conjunto Senado Ricardo Lagos Beber muchas gracias por su tiempo con CNN Chile hasta pronto muchas gracias hasta luego